es Potisec, uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien actúa por consigna, dice el presidente, en momentos en que están poniendo en tela de juicio la legitimidad de la elección del presidente, ratificación de Lenia Batres Guadarrama, hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Julio, también es un tema interesante, ¿no? Hablan de que Andrés Manuel López Obrador busca morenizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando está más empanizada que nunca la Suprema, y por cierto siguen los temas punzantes desde el Poder Judicial, por ahí Roberto Borja Angulo estaría ganando terreno el exgobernador priista de Quintana Roo para salir, para dejar la cárcel, y bueno, eso se conseguiría si el Poder Judicial podrido del que tanto habla el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue apostándole a los intereses muchas veces inconfesables, Julio. Fíjate que sí, Vicente, efectivamente el día de hoy en la mañanera el presidente fue muy enfático con el asunto de lo que es la Suprema Corte de Justicia o de Injusticia de la Nación, como nosotros ya lo llamamos coloquialmente, como le decimos los chairos, pues, a raíz de que una periodista le pregunta, hace una serie de cuestionamientos con relación a qué es lo que está sucediendo y qué es lo que podría suceder en el caso de que se presente, de presentarse lo que viene siendo esta reforma, que es una reforma muy importante y que sí es muy necesaria para lo que es la Suprema Corte, ¿no? La actitud del ministro Lainez, el presidente, ya en otras mañaneras ya lo había mencionado, ya lo había dicho, que en una noche inclusive, recordemos, que dijo yo me fijé y desde la ventana veía que ya estas altas horas de la noche ahí había movimiento, cuando nunca están hasta tanto, nunca se ve tanto movimiento en esos salones. Entonces, tomando en cuenta que están prácticamente, son vecinos, ¿no? Lo que viene siendo Palacio Nacional, el espacio que ocupa presidencia de la República y la Suprema, ¿no? Entonces, ya lo había mencionado y justo en esos días, pues, es cuando estaba lo del asunto del Congreso del Estado allá en Nuevo León, ¿no? Que finalmente hasta menciona esta anécdota de lo que platicó el día de ayer en estos, en las fechas recientes, con el gobernador, con Samuelito, como decimos, con el gobernatore, con este personaje que prácticamente hasta lo despertaron para darle la noticia de que Lainez o de que prácticamente ya tenían una decisión, ya habían tomado cartas en el asunto. Ahí estamos viendo que una vez más lo que viene siendo, pues, el preán, pues tiene las manos metidas dentro de lo que viene siendo la Corte. Prácticamente los ministros están al servicio, ya lo sabemos, de esta oligarquía, de todos estos grupos. Y, pues, bueno, hay algo que también resalta el presidente. El asunto de que él había propuesto también en otras mañaneras, hace no mucho tiempo, recién que había sucedido lo de Acapulco, lo de este desastre natural en Acapulco, donde él exhortaba y pedía con el tema de los fideicomisos de la Suprema Corte que ese dinero podría ser utilizado precisamente para lo que viene siendo la reconstrucción de Acapulco. Y él lo mencionó el día de hoy, donde la ministra Norma Piña contestó y le responde y dice que está de acuerdo y que ese dinero, porque ya había pasado por todas las instancias de que se iba para, o sea, de que ya, 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 ya era prácticamente irrevocable el hecho de los fideicomisos y que se les iban a suspender. Entonces, una de las propuestas con la suspensión es que precisamente ese recurso se iba a utilizar para los damnificados de Acapulco, para la reconstrucción de Acapulco. Y la ministra responde que está de acuerdo, hasta publica un documento. En las redes sociales apareció ese documento. Y pues prácticamente todos nos quedamos con la idea de que eso iba a suceder. Pero qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo posteriormente. Sale el ministro Lainez a decir que siempre no, que eso exactamente con esa cara prácticamente que creen no se puede, que siempre no y las cosas siguen tal cual como han estado prácticamente siempre. Entonces aquí vemos una negativa más por parte de los ministros que están al frente de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación. ¿Hasta cuándo? Nosotros ya como pueblo ya estamos cansados. Definitivamente estamos viendo cómo todos este organismo que se dedica a impartir justicia son serviles a unos cuantos, a una oligarquía. Y eso no está bien. Definitivamente tiene que haber una reforma en materia judicial y tiene que haber una reforma. Se tiene que reformar hasta la manera y la forma de cómo tienen que ser elegidos, democráticamente elegidos por el pueblo, los que van a ser los representantes de los ministros de la Corte. Y eso de que están diciendo, de que quieren que sea como Moren, es que se está morenizando. Pues tienes toda la razón, Vicente. Efectivamente, pues vamos a ser sinceros. Lo acabas de decir hace rato, pues la Suprema prácticamente está completamente empanizada. Así es. Y bueno, antes de escuchar también las opiniones...